Bueno, lo que sí que... Andros tiene aquí una presentación, yo le he dicho que no se la dejará para la sección radar, que tenemos la sección radar ahí pendiente, que tiene que hacer un anuncio Andros, ¿qué tienes por ahí Andros? ¿Cuál es tu última criatura? Me ha costado mucho guardarlo para este momento, que lo sepáis. Exclusiva, es una exclusiva internacional. De hecho quería decirlo, pues no, sí, no te falta razón. Hace una semana se coló la noticia, bueno más o menos, porque yo estuve preguntando a algunos amigos y parece ser que se movió y me lo vi en Twitter y el anuncio es el siguiente. Venga, ha dejado preña a la mujer. Esto tiene menos trabajo. A ver, ¿cómo lo digo? Pues presento a todos los oyentes una herramienta que he hecho llamada Tadam, que ya que estamos hablando de framework y de backend, pues yo he hecho un framework de Closure, ya pues lo voy a decir bien, siempre digo Closure porque se escribe de esa manera y así si hay algún curioso que quiere buscarlo, pues será más fácil, pero se pronuncia Closure para el desarrollo web, donde he intentado llenar un hueco que me he encontrado. Yo empecé esto ya hace bastante tiempo, yo creo que cerca de verano empecé a estudiar, a comprar mis primeros libros de lenguaje, a profundizar y me di cuenta que había un escalón muy amplio entre lo más básico hasta que tú empezabas a desarrollar, a tener tu primera API. Está claro que hay frameworks y funcionan muy bien, pero son bastante oscuros, son muy difíciles de meterte, tienes que conocer muy bien la sintaxis, todo el tema de la programación funcional, lo tienes que tener muy asumido y dije, uy, aquí falta un Flask, al igual que tiene Python, pues algo que haga la vida fácil a los que están empezando y de ahí empecé, pues como hobby, como empieza todo esto, a trabajar en una pequeña herramienta para mí, una pequeña plantilla para hacer páginas web que poquito a poquito ha ido creciendo, lo he ido documentando y cuando me he dado cuenta he acabado teniendo un framework. Entonces, lo es público, lo podéis visitar en www.tadam-framework.de y vais a encontrar que está todo muy, creo que he conseguido que sea muy claro, muy sencillo, un vistazo a entender cómo funciona. Y no sé qué más comentaros, pues como anécdota de que hay un chico que, bueno, un programador que se llama Michael Brocken, que algunos lo conocerán por Babasaka, que es una herramienta de Excel que está desarrollando. ¿Cómo se llama la herramienta? Se llama Babasaka. No se podía llamar escuela de ni nada, ¿no? Había que llamar otra cosa. Bueno, pues yo le seguía, tengo algunas cosas suyas aquí en la estantería y bueno, vio mi framework y me ofreció trabajo. O sea, que eso es el sueño de cualquier persona que está desarrollando una herramienta. Le tuve que decir que no, que estaba comprometido con República Web. Pero bueno. Pero tú ya sabes que los traspasos, si se pagan bien, ahí se pueden estudiar, ¿eh? Bueno, ya empezamos ahí. ¿Y yo cuánto me quedo? Y bueno, pues lo anuncio aquí para que cualquier persona lo pueda probar. De hecho, intentaré hacer algún tutorial o algún vídeo en YouTube para que podáis ver cómo hacer los primeros pasos. Seguiré trabajando en la documentación. Si alguien me quiere ayudar con algún aporte, pues bienvenido a eso. Pues sí estaría bien saber que comentaros un poquito qué es lo que hace. Es decir, qué funcionalidades básicas tiene, ¿no? Vale, pues mira. Me voy a meter en mi propia página. ¿Qué es tadam-framework.dev? Eso es, www.tadam-framework.dev. La presentación es un sombrero de copa. A lo Abraham Lincoln. Tiene un juego jugando con Lambda, con el símbolo, con las cintas. Bueno, y comento que aquí en ese sombrero no hay conejos, solo hay closure. O sea, que aquí vamos a lo interesante. Cosas que os podéis encontrar en esta herramienta. Pues primero que tiene una plantilla ya hecha, que cuando lo instaláis ya tenéis un proyecto preparado. Todo está documentado, tiene una estructura muy similar. Tenemos un fichero para las URLs, otro para las vistas, otro para un sistema de plantillas calcado al de Django, por si ya lo conocéis, o Jinja 2. Tiene una configuración muy sencilla en Django, donde podéis añadir vuestras variables. Un sistema de rutas, donde podéis utilizar get, post, todo lo que necesitéis, en el cual también podéis recoger variables. Se las podéis enviar con un formulario, se las podéis enviar con un JSON. O sea, que estaría toda la parte de gestión de rutas y envío de parámetros, ¿no? Efectivamente. Todo el tema de requests, ¿no? He tenido detalles como, por ejemplo, incluir la capacidad de renderizar Markdown, texto plano, XML. Son cositas que yo he ido necesitando. No lo he metido esto con calzado, sino necesitaba hacer un sitemap, pues tuve que desarrollar esa parte. Necesitaba hacer un API para recoger esa información, pues tuve que montarme cómo incluir un sistema de generación de JSON a partir de listas. El sistema de plantillas, pues yo estoy acostumbrado a trabajar de una manera con Python y no lo quería perder. También tengo diferentes respuestas que podéis dar, no solo HTML, sino lo podéis configurar. Alguna utilidad, alguna herramienta, cómo saber si estáis recibiendo post, etc. Dejo una breve guía, si que lo queréis compilar, si lo queréis llevar a un servidor, qué pasos tenéis que seguir, qué archivos de configuración debéis darle, algunos casos de éxito. Y ahora mismo estoy desarrollando las partes más avanzadas, que son el tema de envío de correos electrónicos, que esto lo tengo en borrador, o sea, que quien lo visite este fin de semana posiblemente ya lo verá en la web. El tema de cómo generar formularios y procesarlo de forma automática, que esto me he copiado directamente de Laravel y similares. Un sistema de sesiones, por si queréis hacer un apartado de identificación. Y el último, que está ahí un poco verde, es el tema de base de datos, que también integro. Entonces, yo creo que tengo lo mínimo que necesitas para empezar. Y de hecho... Desde Clojure tienes acceso a temas de Java, ¿no? Sí, de hecho, Clojure, en realidad, es un ejecut... Bueno, ejecutar no es la palabra adecuada. Es un lenguaje que se ejecuta en la máquina virtual de Java, entre sus diferentes implementaciones. ¿Y por qué no integras directamente Hibernate? Claro, lo bueno de utilizar esto es que tú acabas compilando un punto JAR que te lo puedes llevar a cualquier sistema. Y arrancarlo es tan sencillo como un JAR, espacio-JAR, espacio y el fichero que tú hayas compilado. Entonces, esto te lo llevas a donde quieras. Es lo bueno utilizar una máquina virtual. No tienes dependencia a binarios. Bueno, salvo, claro, la propia máquina. Las bibliotecas. Eso es. Que esto también se puede ejecutar con .NET, a través de Clojure CLR. Y luego estoy mirando a ver si incluso implementarlo dentro de Clojure Script, una implementación en JavaScript. Eso ya lo iré viendo. No os quiero vender la moto. Si estáis aprendiendo programación funcional y queréis un framework que os ayude a empezar en este mundo, bueno, pues saber que yo he cogido todo ese conocimiento que he ido aprendiendo desde el verano pasado, pasando la pandemia, hasta ahora, más ese pequeño conocimiento de estar dando clases, pues lo he convertido en una documentación sencilla y una plantilla. Por si queréis empezar fácil, ¿no? Dicho de esta manera. Entonces, que no tengáis miedo. Que es posible. Y os digo, os adelanto, que meteros en estos mundillos no da más que hacer que crezcáis. O sea, no va a hacer que olvidéis. Os va a ayudar a ser mejores profesionales. Vale. La verdad es que Andro, enhorabuena por el curazo que te has pegado. Tiene una pinta estupenda. Y una cosa que te quiero preguntar es, así, para los no iniciados, ¿qué ventajas le ves tú a la programación funcional con respecto a otros paradigmas? O sea, ¿para ti cuál sería el objeto de meterse en funcionar? ¿Qué resuelve? ¿Qué enfoque le da el funcionar con respecto a otros paradigmas? Sí, esta es una duda muy común. ¿Te acuerdas cuando estábamos en la charla, en el Meetup? Sí, de WordPress que me hicieron la misma pregunta. Bueno, pues... Te la hice yo, ¿eh? ¿Dime? No te la hice yo, te la hizo otro. Sí, me la hizo alguien, pero digo, siempre llama la atención. Bueno, los lenguajes de programación, ya lo sabéis, se dividen en tres paradigmas. Tenemos los imperativos, como puede ser C, COBOL, otros que serían los orientados a objetos, como C++, Java, PHP, que son una evolución de los imperativos, donde trabajan el tema del empaquetamiento, ¿no? Con los objetos, nunca mejor dicho. Y luego tenemos los funcionales, como LISC, Haskell, perdona, Scala, L, donde se juegan más con expresiones de entrada y de salida. O sea, funciones. Sabes que su nombre ya es bastante descriptivo. Lo bueno de utilizar este tipo de solución, porque insisto de que esto no lo hace mejor que el resto, simplemente es otra forma de enfocarlo, lo hace mucho más sencillo a la hora de testear. Es una función que sabes que tú le tienes que meter unos parámetros y tiene que devolver algo. Luego, a nivel de rendimiento, lo notas, ya que no tienes que ir modificando la memoria. Lo que vas haciendo es modificando, o mejor dicho, copiando y dejando un puntero. Haces que tus ciertos loops o ciertas funcionalidades que requieren mucha energía, puedes aplanar esa CPU. Y otra parte muy buena, o que a mí me gusta mucho de los lenguajes funcionales, es que te ayudan a evitar errores que harías sin darte cuenta. Si yo te digo ahora mismo, Javier, que no puedes hacer loops en tu software, estoy seguro que te viene a la cabeza que es imposible. Y lo segundo, es que te vas a ahorrar el 90% de los problemas que te ocurren. De dejar un while que está sin condicional adecuado, un for que se acaba como siendo un infinito porque cierta variable no cambia como toca. Pero si yo te digo, oye, olvídate de ellos. Todo es iterable. Sabes que todo va a ser finito. Y si además yo te digo que las variables no son variables, si son constantes, o sea, el contenido que tú metes ahí dentro no puede ser modificado, sabes que no te vas a encontrar problemas de que tienes un hilo que te ha modificado esta variable, entonces esto ya no funciona, o resulta que en cierto momento de tu lógica hay un elemento que cambia esa variable, entonces te rompe el loop que tienes debajo. Todo, no, eso desaparece. Todo está más acotado, ¿no? Sí. Yo mencionaría una cosa más que sería la facilidad de la integración con sistemas asíncronos. Es decir, que si tú, por ejemplo, tienes funciones de entrada y salida, parámetros de entrada, parámetros de salida, que son constantes, es muy fácil de asimilar a un sistema asíncrono, que lo que quieres es ir encadenando las llamadas a funciones que tú quieres llegar a ejecutar según entra la petición, según va a hacer las peticiones a la base de datos y luego devolver los datos y devolver los datos procesados dentro de la salida. Y luego otra de las partes fundamentales es el hecho de poder gestionar también la parte del procesado múltiple de datos en paralelo. Entonces, la mayor parte de lenguajes que son funcionales se aplican mucho con tecnologías como Apache Spark o todo este tipo de Apache Flink, que son procesadores de datos masivos utilizados en Big Data precisamente por ese motivo, porque pueden funcionar de manera asíncrona, porque son muy fáciles de encadenar las llamadas de un sitio para otro, porque utilizan constantes, ¿no? Es decir, variables inmutables, que es como se llaman, y a partir de ahí, bueno, pues vas utilizando ese modelo, ¿no? Entonces, es un tipo de programación muy interesante. Y además, una cosa que a mí me rompió la cabeza cuando lo estuve estudiando más a fondo, es el tema de lo perezoso que es. Y no hablo que le cueste hacer las cosas, sino que tú puedes tener un array o una lista infinita de valores. Entonces, pongamos un caso, quieres hacer una lista con los números de Fibonacci, pero no sabes cuántos números necesitas. Tú puedes declararla, decirle, mira, voy a tener de aquí hasta el infinito, y cuando tú lo necesitas, coges take, coges la franja que a ti te interesa. Y aún así, aún no has gastado en nada de CPU, no se ha calculado. Pero cuando tú lo quieres imprimir, es cuando haces el cálculo. Durante todo el proceso, ha sido una función, o ha sido una declaración, ha sido un puntero de memoria que se ha ido moviendo. Y hasta que tú no lo has gastado, eso no se ha procesado. O sea, es... Esto me recuerda mucho a los generadores de Python. Es una dinámica bastante parecida. Bueno, la verdad es que la página web ya tiene su... La has currado, ¿eh? Tiene una documentación ya para empezar bastante clara. También, oye, pues lo has hecho todo ya en inglés, para aquello de lanzarte al mundo. Tiene que ser funcional. Sorprendente, la verdad es que... De nuevo, enhorabuena, la verdad es que es un trabajazo. Y, oye, y está fenomenal que abras el horizonte a otras tecnologías y a otros paradigmas que, como tú bien dices, que te permiten progresar y madurar en el conocimiento de las tecnologías. Y fenomenal. La verdad es que yo no sé si has recibido alguna petición de colaboración o, aparte de la atención, una vez que esta persona esté responsable, que te... Vamos, que te permitió trabajo y que retuiteó tu trabajo. Sí. Y no sé si haya llamado la atención de alguien más, que te ha pedido algún tipo de... Sí, he estado viendo cómo me han llegado pull requests de la documentación. A veces hasta dos al día. Luego he estado viendo cómo han ido subiendo poquito a poquito las estrellas. Ahora no hay muchas. No sé si habrá 40 o 30. Pero bueno, es que no lo he anunciado. Tenéis que contar que yo me he estado esperando este momento para decirlo. O sea, que me parece increíble que se haya difundido de esta manera. Para mí era un logro simplemente de que fuera entendible y que fuera útil. Y en cuanto he estado leyendo comentarios de personas que iban diciendo lo sencillo que hacía empezar en web, dije ya está, objetivo cumplido. Sí. Ya está. Ya te pediremos algo de bibliografía con respecto al mundo de la programación funcional, tú que has estado indagando. Y está muy bien que haya gente que, oye, pues que ha aprovechado el confinamiento para hacer cosas tan estupendas como esta. Hay otros que se han pulido el catálogo de Netflix y hay gente que hace framework en programación funcional. Enhorabuena a Andros y ya esto lo tenemos en el radar.